Sistemas Web de Soporte a las Decisiones, también conocido como Web Decision, es un grupo de investigación consolidado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, adscrito al Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa e inscrito en el Registro Oficial de Grupos de Investigación de la UMH desde 2007. Este grupo está formado por los investigadores Fernando Borrás, José Vicente Segura y Federico Botella, siendo este último el director del grupo desde 2010. El grupo Web Decision está formado por dos doctores en matemáticas y por un doctor ingeniero en informática. Fernando está trabajando en temas de modelos, en temas de análisis de eficiencia y en biostatística. José Vicente está trabajando en temas de predicción y en temas de sistemas de soporte a las decisiones y yo que estoy trabajando en temas de usabilidad para dispositivos móviles y en interfaces de usuarios distribuidas. Actualmente trabajan en las áreas de diseño para los sistemas de gestión aplicados al análisis estadístico de la información crítica de las empresas, el diseño de aplicaciones web orientadas a los sistemas de soporte de decisiones para las pequeñas y medianas empresas y al desarrollo de sistemas de predicción basado en la web orientado a la toma de decisiones para empresas. El proyecto Embrydining nace de la colaboración mutua entre el grupo Web Decision y la unidad de reproducción de la clínica Vistahermosa de Alicante, cuando a finales de 2008 firmamos un contrato de colaboración para desarrollar el proyecto de investigación titulado Simulador de Microinyección Intracitoplásmica de Espermatozoides. El simulador supone un importante avance para el entrenamiento de embriólogos, puesto que permite que estos especialistas alcancen la destreza requerida sin necesidad de ocupar el laboratorio de trabajo real, sin riesgo de averías de un micromanipulador real, sin utilización de pipetas ni utilización de material de laboratorio, lo más importante, sin necesidad de utilizar material biológico humano real. La infertilidad se refiere a la incapacidad biológica de una persona para contribuir a la concepción. La infertilidad también se refiere al estado de una mujer que no es capaz de llevar a término un embarazo. Existen muchas causas biológicas de infertilidad, algunas de las cuales pueden superarse con la ayuda de un especialista médico. El simulador reproduce el entorno de trabajo real de un laboratorio de embriología mediante una cónsola de controladores y una aplicación informática. La patente nacional ha sido concedida con examen previo a finales de 2012, por lo que ya podemos decir que Embriotrining es un producto patentado por la Universidad Miguel Hernández. Además, hemos constituido una empresa spin-off en su parque científico y empresarial de la Universidad Miguel Hernández para la explotación de esta patente. Esta empresa, Nido Web Soft Solutions, es la que ha puesto en marcha la fabricación del simulador tanto a nivel hardware como a nivel software y está realizando su comercialización internacional. El grupo Web Decision ha trabajado en estos últimos años en proyectos de investigación financiados con fondos públicos y en contratos con empresas privadas y organismos públicos. Actualmente, continúa su colaboración con otros grupos de investigación de la UMH desarrollando aplicaciones móviles para telemedicina. Üble fairness Bueno, tenemos aquíineter al yük liebe soll approximately 20, 20, 21, 21,roller de la Universidad Miguel Hernández Forder Dragovan.